El centro educativo que está en fase de construcción en la comunidad del Cruce de los Basilios fue ocupado este martes por estudiantes, padres y profesores porque le cogió el inicio del año escolar debajo de un árbol. Y la gente, el centro educativo, de la ciudad de Huckabé, Mientras que la directora del Distrito Educativo 0706, Rosa Alonso, se apersonó al lugar y se comprometió a gestionar para que se culmine la obra. Mientras que la directora del Distrito Educativo 0706, Rosa Alonso, se apersonó al lugar y se comprometió a gestionar para que se culmine la obra.